Durante el fin de semana se presentó un daño en un tubo madre de 24 pulgadas en la salida sur de la planta Río Cali en el barrio nacional. Las unidades operativas de Encali ya se encuentran realizando la intervención con maquinaria amarilla para dar una pronta solución a esta problemática. Ante esto se pronunció Humberto Serna, gerente de acueducto y alcantarillado de Encali. Este daño se nos presentó en la tarde del día de ayer. Esta es una tubería de 24 pulgadas que viene de la planta Río Cali, la tubería de salida sur. Desde el momento en que se presentó el daño llegamos aquí con el equipo operativo, el equipo del contratista y hemos estado trabajando, incluso trabajamos toda la madrugada para detectar el daño. Ya lo encontramos y estamos en el proceso de reparación como tal. El gerente manifestó que ya están suministrando agua potable a algunos sectores que se vieron afectados con la variación del acueducto desde la planta de la Red Baja de Puerto Mayarino, mientras se repara la tubería que conecta esta zona de Cali. Por el daño se ha visto afectado San Fernando, Belisario, Cañavera Lejo, alguna parte de Cristales, Siloe. Sin embargo, estamos abasteciendo desde la Red Baja, es decir, estamos enviando agua desde Puerto Mayarino para que la afectación en el sector sea mínima. Es decir, que no son cierres totales y no parciales en algunos barrios de la ciudad. Se espera que el día de mañana ya estén habilitados los servicios para estos sectores parciales que actualmente se encuentran perjudicados por esta situación para regresar con la normalidad del suministro de agua en la red alta del distrito de Santiago de Cali.